Gracias por el contacto, nosotros seguimos en la parroquia del Valle acá en Caracas justamente desde la escuela básica Padre Mendoza donde han sido habilitadas 7 mesas electorales para el sufragio de más de 4.700 personas. Nosotros nos encontramos junto a uno de esos ciudadanos que ya ejerció su derecho al voto. ¿Cómo te pareció todo el proceso? Oye, súper rápido, de verdad que sí, realmente estuvo sumamente eficaz, no dudan menos de 5 minutos. Lo que sí tarda un poco al momento de hacer la cola, pero fluye con mucha fluidez, de verdad que sí, y es sumamente rápido. ¿Tu nombre, por favor? Esteban Belén. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de toda esta información. En pocos minutos se espera la llegada de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, del C. Rodríguez, y también del ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quienes ejercerán su derecho al voto en la escuela básica Padre Mendoza del Valle. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos y cuando se genere más información volveremos a establecer un contacto con ustedes.